Se inició la celebración de la Semana Ambiental y el Día de la Tierra y se tienen previstas varias actividades coordinadas por la Corporación Ambiental de Santander CAS las cuales buscan generar conciencia en la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Además, dentro de esta programación se tiene previsto para el próximo jueves realizar el Día Sin Carro. Es una importante celebración coordinada por la CAS y acompañada por CEPAS, IDEAR, la Alcaldía Municipal, Unisangil, UDI, SENA, Asojuntas, Ecohumus, la Policía Ambiental, el Cuerpo de Carabineros, las instituciones educativas públicas y privadas, las Juntas de Acción Comunal y todos los medios de comunicación que han manifestado y así lo están haciendo desde la semana anterior un deseo y un compromiso de vincularse activamente y directamente con esta celebración que empieza precisamente hoy lunes. Continuaremos el día martes con unas actividades culturales lideradas por el Colegio San Carlos y el Colegio San Vicente de Paúl. El Cuerpo de Policía de Carabineros también estará presente en la vereda Versalles con las instituciones educativas de ese mismo que llevan su mismo nombre y el Colegio San Juan Bosco, realizando actividades de siembra, de recuperaciones de zona, charlas ecológicas y pedagógicas y estarán acompañados por el hogar infantil Dumbo quien se vincula con la presentación de unos mimos sobre la contaminación ambiental. Igualmente, el miércoles estaremos articulando esta programación con la marcha de la semilla liderada y acompañada por el Colegio Santa Cruz de la Nueva Baeza y la Policía Nacional Ambiental. Visitaremos el Parque del Gallineral, haremos recolección de semillas y plantaremos 80 plántulas y el cierre del evento que será a cargo de la CAS, pero no olvidemos que tendremos el día sin carro también. Por su parte, los miembros de la Policía Ambiental de San Gil y sus grupos juveniles ya iniciaron también su participación en la celebración de la Semana del Medio Ambiente. El Día Mundial de la Tierra vamos a estar acompañando en las actividades que se están programando como la marcha por la paz, la vida y la naturaleza, vamos a estar con el Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza, con personal de auxiliares bachilleres, vamos a estar acompañando también a la corporación en la siembra de árboles, vamos a estar también la Policía Ambiental encargada de las mediciones del ruido con un sonómetro que adquirió el municipio con la Policía Nacional por medio del Fondo Cuenta, entonces vamos a estar haciendo ya la utilización de este sonómetro, pues con el fin de garantizar la salud de las personas y empezar a contrarrestar y mitigar esta problemática que estamos viviendo en el municipio de San Gil como lo es el ruido. En cada ciudad existen miles de hogares y cada vez llegan más familias de diferentes lados para buscar una mejor forma de vida. En el año 2006, por primera vez en la historia de la humanidad, sucedió que la población urbana del mundo superó a la rural. Esta emigración global a ciudades exige un gran cambio en inversiones de energía, agua, residuos, transporte, alimentos y muchas necesidades más. Necesitamos hacer un cambio en nuestra forma de vida en las decisiones que tomamos, ya que éstas afectan a nuestro planeta. Es por esto que desde el 22 de abril de 2009, las Naciones Unidas proclamaron esta fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra, el cual nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un mundo en el que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos naturales y otros problemas creados por el hombre. Así, desde nuestro hogar, con nuestra familia, comenzaremos a realizar pequeños cambios como plantando un árbol cada año, separando la basura en orden, utilizando sólo el agua necesaria, desconectando aparatos eléctricos, apagando las luces que no son necesarias y compartiendo el vehículo. ¡Respetemos a la Madre Tierra!